Bueno, pues aquí os traemos, Alfredo y yo, esta bonita canción, Andurinha. Así que espero que os guste. Hombre, va teniendo aquí al amigo Alfredo que es un monstruo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Era de una niña que del pueblo se escapó, Andurinha joven que voló. Lloran al pensar dónde estará. Más nadie la quiere ir a buscar, Andurinha la llamaron los que allí dejó. ¡Vola pronto a pueblo, por favor! Un abuelo está junto al hogar, Habla y me sonríe con maldad, Me sonríe con maldad, ya es como en volverás, ya lo verás, Eres un pajarillo sin plumar, En un día gris se posará Y su misterio ya no lo será El nombre a su niña ya jamás se lo dirá Pero mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cantorriña, ¿dónde estás? Cantorriña, ¿dónde estás? Cantorriña, ¿dónde estás? Cantorriña, ¿dónde estás? Aquí tenéis a un fenomeno, así que espero que lo disfrutéis Venga, hasta ahora